yo hacía rato como que no respiraba este aire tan profundo tan profundo mira lorenzo tú que vives diciendo de que esto es tuyo y yo lo que estoy tratando de grabar para que él después no me diga que el cacao es mío sí que nos fuimos mira que la picaron ahí ahí mira aquí se sabe clarito clarito yo creo que acabo